Bueno pues ya ustedes que nos han hecho favor de seguirnos desde hace más de año y medio que abrimos este canal pues se han dado cuenta de que aquí en la oficina hemos organizado pues diferentes tocadas acústicas la mayoría de ellas y pues hemos pensado que es necesario pues darle otro sonido ocasionalmente a algunas bandas entonces pues tenemos una sorpresa para todos ustedes la verdad es que esto inicia de una manera muy orgánica con ganas de compartir lo que ocurría todos los días en esta oficina sin que hubiese cámaras, artistas viniendo a tocar, a presentar sus canciones, compositores eso era algo de cada día o cada semana entonces decidimos que ustedes pudieron oportunidad de echar una mirada dentro de la oficina de alguien de esta industria de la música que es su servidor pero pues ya nos quedó chico y como diría Maluma pues agrandamos el cuarto Bueno y para padrinar este nuevo espacio pues nada menos y nada más que este grupazo que son pues definitivamente los mejores ejecutantes del género norteño el grupo intocable así es de que bienvenidos a Pepe Estudio ¡Gracias! 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 eso es totalmente cierto él lo compró porque mis papás creía como era todo, como cosa de cuando eres niño, de que al rato se le pasa es una calentura que trae así me pasaba igual es bueno eso de los papás, porque luego te aburres de cosas o la chingada pero a veces si es de verdad, que bueno que tu abuelo si te creyó la verdad si yo recuerdo que a veces le decían oye que quiero el calcarate no, no más vas a hacer que pague todo el mes la segunda vez ya no vas a querer ir, no ni madre y pues nunca lo hice en cambio que bueno que tu abuelo dijo este güey si quiere eso estuvo muy chingón que chingón, que buena onda cuando fue cuando la escucharon por ejemplo hablando de cosas que ya se quedaron esa canción nos llegó hasta así con el hook ese de Pedro Reina él compuso Mi Tesoro ¿Qué tal si te compro? nos llegó la grabó con su guitarra solamente Lira y estaba cantando ¿Qué más quieres de mí? y tenía la parte de la de y todo para qué y todo para qué para qué tanto amo o sea la repetición esa todo tenía la canción esa entonces la grabamos tal cual ¿Se considera el primer éxito de Intocable esa? ¿Se considera la mentira? ¿O Coqueta? ¿Cuál sería el primer éxito? ¿Y todo para qué? Si tú pones Spotify Intocable aparece y todo para qué aparece es la primera como gusto de la gente Sí, sí o sea es que hubo éxitos a lo mejor antes de todo para qué ahora sí regionales o sea de región por decir parece que no Coqueta como que medio abrió el primer disco Vete ya nos tocaron en ciertas áreas de Texas y luego ya cuando salió y todo para qué fue como que o sea salió y todo para qué y fue tan grande la rola que empezamos a encabezar ya nosotros eventos o sea el tercer disco es más el otro día te estaban platicando Alex y yo de eso de que le voy a decir a Pepe en la entrevista yo tenía 20 años o sea ¿Cuántos morros de 20 años están grabando rolas como y todo para qué o yo tenía o sea es lo que estaba haciendo ¿Qué estabas haciendo tú en tu juventud a los 20 años yo estaba grabando y todo para qué ¿Qué más quieres de ti? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de ti? ¿Qué más quieres de ti? Si al final lo perdí Pero no me arrepiento Si cada momento hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Quiero ya dar un cuenta Que por no mirar Tú me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro fallares Ni encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Si al final lo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento hiciste feliz ¿Y por qué Gabanelli? Pues Gabanelli porque, como te digo, fue mi presentación a lo que yo vi y obviamente por Ramón Ayala Ramón Ayala fue la persona con, como cuando ves a Superman así en total, así en capa y parado Yo vi a Ramón Ayala parado con el acordeón Y ahí fue como por qué tenía que usar Gabanelli y yo también Estaba viendo unas entrevistas con el maestro tuyo, con la persona que te enseñó las primeras acordes yo creo Sí, 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 sí Beto González Que decía que eras muy, como muy inquieto, que querías estar rápido y empezar a tocar muchas cosas que todavía no estabas listo, lo que sea Tú hubieras aprendido con YouTube, a huevo No existía, pero sí fuiste como muy autodidacta, ¿no? Claro, la verdad sí, o sea, no tuve esa etapa Pero lo malo de YouTube es de que no hay interacción, o sea, lo que ves y no hay, es como muy mecánico No hay esa cualidad humana de que, espérame, te equivocaste ahí, pero sabes que el tiempo, o sea, YouTube sigue siendo una herramienta muy buena Pero la mejor todavía sigue siendo la humana, cuando estás con alguien y que te dice en persona, pues yo creo que eso es lo más importante La técnica, ¿no? Canciones como Fuerte no soy, fue otra así de las súper, es otra de las clásicas de Intocable, ¿consideran como experimento musicalmente? De ese disco fue totalmente un experimento, fue más ya experimental, fue cuando ya Intocable estaba, yo creo, saliendo, agarrando la identidad de quién era Fue en el disco de Contigo, ahí hay canciones como, obviamente, Fuerte no soy Y es la canción que probablemente sea más, ha hecho más cover, de covers de esa canción de Intocable Es una gran letra y la melodía también, o sea, sí, yo la he oído en pop, la he escuchado en muchos géneros, sí la he escuchado muchas veces grabadas Desde Pepe Sofes Nos ponemos románticos en Pepe Sofes Todos los que nos están viendo, disfrútenlo Esto dice Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacía vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que están diciendo no lo puedo negar Y me lastimo en lo profundo del alma que tú quieras terminar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que moría sin llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como no lo puedo negar Mi voz se queda, no estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas, me quedaré por tu vida mi mundo se acabará Es imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por tu amor Que no me use, que no me abandone Porque fuerte no soy No es que no soy así No es que no soy tan fuerte como no ¿Y qué significa para ti tu acordeón? Mi acordeón, pues me ha acompañado Gabriela y me ha acompañado en todas las grabaciones, me ha acompañado en todas las giras, ha estado conmigo en momentos de triunfo, ha estado conmigo en momentos también de dolor, ha estado conmigo siempre y es algo muy característico, como yo, como músico, ya cuando ves a Ricky Muñoz, el músico, es parte de… Mario, ¿me podías pasar el acordeón, por favor? Y siempre lo característico mío, o en las acordeones mías, es… Blanco y negro. Cuando ya, igual como todo, ya que encuentras quién eres como persona y la vida así es, es blanco y negro, yo creo que sí, hasta es un mensaje subliminal a través de mis instrumentos. Una de las rolas que yo no estoy seguro si fue o no promovida para radio, pero que sonó y pues yo sentí mucha admiración por la forma en cómo se oía, es la de Dónde Estás, de Intocable. Esto viene siendo… en la misma época de Fuerte No Soy, un poquito antes. No, fue antes, ese fue en el disco de Eres Mi Droga, disco Intocable 4. Ahí grabamos esta canción y también tiene… te cuento, el compositor llega con esa canción y nosotros teníamos una canción que ya teníamos montada, de Juan Carlos Pérez, que es el vocalista de Mister Chivo. De Mister Chivo, cómo no, claro que sí. Entonces teníamos una canción ya arreglada, entonces llega el compositor de Dónde Estás y se queda más la canción de Dónde Estás. Y quedó fuera la de Marco Pérez. La de Juan Carlos Pérez, se quedó, pero la música la utilizamos, o sea, es la misma… Pero a lo que voy el compositor nos da la rola y nos la prendemos y prontito sacamos la de tan, 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 tan… Dijo, ah, cabrón, qué chingones músicos, o sea, prontito ya se… Es que ya lo que no sabía él, que ya la teníamos en otra rola, ¿me entiendes? O sea, el arreglo o la melodía completamente la cambiaron. No, o sea, la música se quedó y… Montaron la letra con esa música. Sí, correcto. Era una balada de Juan Carlos que todavía la recuerdo, decía la melodía por decir… Tengo aún en sangre viva el corazón, será el… PAM, 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 PAM. Entonces, ahí se quedó esa música. Aquí a todas más. Que no nos va ahora a demandar Juan Carlos que estamos haciendo plagio con su música. Bueno, espero que no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Súmate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué te da Gavanelli, a diferencia de otras marcas, qué es lo que hace que no lo cambies? Mira, todas las acordeones se tocan igual, se empuja, se estira, tiene botones, tiene los registros donde cambiar, todas son iguales. ¿Qué tiene Gavanelli diferente? Para mí yo creo que es el trato, yo desde que tenía 12 años yo conocía directamente a John Gavanelli, que es el señor que empezó la marca Gavanelli, el señor muere, queda su hijo a cargo, Mike y Elia, que son los que están a cargo de correr la marca Gavanelli. Y es un trato de familia, la neta, hay una historia, una anécdota que la he contado ya varias veces. Nosotros grabamos un disco, del cual ese disco en vivo, estuvimos en Chicago, del cual ganamos nuestro primer Grammy americano. Llegamos, volamos de la Ciudad de México, de una parte de México volamos, si no recuerdo bien, pero llegamos a… la historia, llegamos a Chicago, íbamos a hacer prueba de sonido y no hay acordeones. O sea, en pleno de que mañana vamos a… pasado mañana vamos a grabar, no hay acordeones. Entonces le hablo a Mike y en ese show, se llama Íntimamente, se llama ese DVD, ese disco. Traigo dos acordeones blancas, porque era lo que había, quería una blanca y le dije, tengo dos blancas, bueno, pásame las dos blancas. Y no son personalizados, eran de ahí de la tienda, pero a lo que voy me las manda, grabo el show, se las regreso y por ahí alguien debe de tener esas acordeones que se grabaron en ese show. ¡Wow! Y después pues ya recuperaste las que tenías, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, nomás fue falta de… Pero así fue tan rápido y así el servicio… Eso no tiene precio, el trato, como te digo, como familia, todos los años juntos saben exactamente qué es lo que espero, qué es lo que quiero en el instrumento y siempre han sido dado el mejor servicio. Hay una rola de intocable, ya hablando así personalmente, ojalá alguien se identifique con esto para no verme tan finche egoísta aquí en la entrevista. Una de las rolas de intocable que a mí personalmente me llega es la del poder de tus manos, o sea, siento cuando estaba muy de moda la rola y yo andaba muy estresado siempre, me gusta llegar a mi casa y que mi esposa me decía, cuando yo me estresado ponme la mano aquí, como que me calmo, me explico, siento como que me relajo y siempre me acordé mucho de esa rola del poder de tus manos, no la relacionaba mucho con ese momento de que mi esposa me diga, o sea, como sentir ese calor o esa compañía. Sentir, el mensaje de la rola es ese sentimiento que tú lo acabas de decir, de un día tan caótico y tener esa persona que te transmite esa calma y te dice… Sí, con solamente tomar tu mano o como tú, tomar tu frente y sin decir nada, o sea, sin decir nada de palabras, pero solamente ese acto que te diga todo va a estar bien, eso es lo que habla el tema. Muy buena rolita, ¿tienen alguna anécdota? ¿Recuerdan cuando les llegó esa rola, cuando la grabaron? Sí, claro, de hecho, de eso es lo que es el tema, me acuerdo Luis Padilla, es compositor de muchas rolas de Intocable y precisamente contaba eso, o sea, él tenía a la persona, a su pareja que lo hacía sentir que todo iba a estar bien en los momentos más caóticos de su vida. Con una simple caricia me peinas el alma, si me enredas tus manos me llenas de calma, y no hay invierno que llene mi vida de crío, si me hierro el destino me salgo contigo. Hay un raro poder que me cambia la vida, cuando todo mamá no encuentro salida, si me tocan tus manos me siento distinto, me rescatas a diario si me siento perdido, El poder de tus manos es la magia que puede cambiar el destino, es la fuerza que mueve, la voz que me alenta y yo sigo de frente, cualquier camino por solo creerse. El poder de tus manos, poder infinito, es para los que no mueren, en tu camino, si me tocan tus manos, vivo nuevamente y me subes, muy alto y no dejas caer. Si me tocan tus manos, vivo nuevamente y me subes, muy alto y no dejas caer. ¿Y tú dirías que Gavanelli ha influido en el sonido de Intocable? Mira, influido es una palabra muy fuerte, yo creo que ha estado, definitivamente Gavanelli ha estado, y lo digo de influir porque es la única acordeón que conozco. Entonces, es la que ha estado siempre, desde el inicio hasta ahorita, lo que te contaba, ha estado con… En todos los discos. En todos los discos, en todo momento y sí, o sea, ha estado con nosotros siempre. Y tú eres de tocar fuera de trabajo, o sea, de decir… A veces te veo, te acabo de ver con bajo cesto y eso, luego te vientas unas rolitas, pero tú eres de… así como, ah, estoy como nostálgico, no tengo nada que hacer, deja tocar el acordeón o nada más cuando específicamente vas a grabar, vas a tocar, vas a ensayar. Tengo mis momentos, la verdad tengo mis momentos, o sea, a veces… Como eres un güey bien serio, uno piensa, no, o sea, como que no eres así muy… No, sí soy, la neta sí soy, de repente sí, de repente cuando estoy en el rancho, ahí tengo siempre, tengo dos acordeones ahí en el rancho, y de repente empiezo a fluir músicas, no sé para qué las voy a usar, pero las grabo, los tengo grabados, melodías que tengo, que dejo grabados ahí en mi teléfono, pero sí. Y hay momentos también donde no quiero saber absolutamente nada hasta que me subo a tocar o cuando vamos a hacer un disco, pero el instrumento es celoso, o sea, lo dejas a un lado y de repente te reclama a la hora de tocar y ya no te sale, ya no te acuerdas, cabrón, ¿verdad que no te acuerdas? Es que debes de… Mantener ahí… Exactamente, ese contacto. Hablamos tanto de las acordeones Gavanelli, pues porque Gavanelli definitivamente es parte de la historia de la música norteña. John Gavanelli llegó de Italia directamente a Texas y ahí conoció a un músico mexicano, pues que estaba tocando las polcas, todo este tipo de los géneros que se utilizan dentro de la música norteña con este acordeón y vio que era necesario el hacer un diseño especial para la música norteña, para la música regional mexicana, así es que se le acercó a este músico y le dijo, yo te voy a hacer un acordeón con la que verdaderamente puedas tocar mejor. Así es de que fue como diseñó la primera acordeón para regional mexicano, John Gavanelli, y ya de esa salieron otros 12 modelos derivados de ese primero y pues se han grabado los más grandes clásicos de la música norteña con un acordeón Gavanelli. Gavanelli Gavanelli NA easy Gavanelli Doña a ti mi sueño, doña a ti mi amor Tú eres mi razón de ser, la mía de ser, sobre ti te daré Sin tu amor no respiraré, sin tu amor no sé qué hacer Tú eres aire que da vida y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta Tú eres aire que me hielo, pasanle a las estrellas Tú eres aire y me haces falta, por favor, la te va a liar Tú eres mi razón de ser, la mía de ser, sobre ti te daré Sin tu amor no respiraré, sin tu amor no sé qué hacer Tú eres aire que da vida y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta Tú eres aire que me hielo, pasanle a las estrellas Tú eres aire y me haces falta, por favor, la te va a liar Si te va a liar Solamente se están disfrutando en Pepe's Office Se vale a cantar con nosotros, ¿están listos? Dice Tú eres aire que da vida y mi alma te respira Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta Tú eres aire que me hielo, pasanle a las estrellas Tú eres aire que me hielo, pasanle a las estrellas Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta Tú eres aire que me hielo, pasanle a las estrellas Tú eres aire que me haces falta, por favor, la te va a liar Tú eres aire que me hielo, pasanle a las estrellas Intocable, de repente dijo ya no queremos hacer discos se enojaron con la piratería mucho fue un proceso difícil el adaptarse a la nueva época de la música robada y de todo este pedo no es tanto por la piratería la prensa sacó eso de que por la piratería, no era tanto por eso era porque porque sí, se estaba cambiando la industria y como te digo a la hora de hacer un disco, lo que hablamos hace rato lo que vivimos el tiempo, lo que damos que de repente se perdía se quedaban ahí se quedan rolas ahí que jamás la gente ni conoce y son buenísimas son buenísimas, te lo juro que son buenísimas pero pues porque es la ley, esa es la regla, sacas un disco dos, tres sencillos y vámonos ahorita estamos ya en una época donde grabamos cada tres años grabamos un disco y sacamos todos los sencillos que se pueda y seguimos promocionándolo y lo que no entiendo es lo veo hasta en las redes sociales de que por decir ahorita estamos promocionando y vamos a hablar de esa rola te perdono y hacemos un video y lo subimos y vemos los cómics que güey la nueva rola intocable que el nuevo disco va a estar con madre que me gusta y regresó intocable y que cabrón ya tiene más de casi dos años de estar fuera el disco donde viene esa rola pero a lo que voy ahí te das sabes que la gente no tiene el disco el completo no está este este esto más reciente este este ahora te platicamos del vinil este entiendo o sea que la gente no lo está comprando que compra canción por canción claro pero como nos gusta ya al hacer al juntarnos a nosotros nos gusta todavía somos ya somos de la escuela vieja de que güey vamos a armar un pinche disco aunque lo compre tres personas pero estoy trabajando para esas tres personas o sea digamos que hay un hay un fan base y hay otros que no lo compran que no lo compran ni completo van comprando sencillo por sencillo o lo oyen en en la radio o en Spotify o en esos lugares hoy me amas va a decirme que nunca me olvidás que te me amas y simulas porque otros planes no te resultaron y se ven que es que no me fue muy bien en otras camas no te odio mucho menos me alegro de lo mal que le has pasado pero no te me vuelvas al cerca no tiene caso porque no quiero verte nunca más lo tengo claro te perdono si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos en el que se me pase que por ti pase de todo te perdono si hoy atraes a Dios hasta mi puerta te perdono te perdono cuando vuelvas a sentir aquel amor que se ocultaste cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste si yo te perdono cuando vea que a tus ojos salen lágrimas de sangre ese día te perdono no es mi culpa sepultaste mi amor y ahora descubres que era bueno ya pasaste con medio mundo y quieres que te abrace como darte agua fresca si tú me quedaste que te perdono te perdono si las lágrimas vuelven desde el suelo hasta mis ojos en el que se me pase que por ti pase de todo te perdono si hoy atraes a Dios hasta mi puerta te perdono te perdono cuando vuelvas a sentir aquel amor que se ocultaste cuando borres del mundo todo aquel a quien besaste si yo te perdono cuando vea que a tus ojos salen lágrimas de sangre ese día te perdono gracias gracias dentro de de lo último que se ha grabado de de intocable que ha gustado mucho también alguien te va a hacer llorar este una rola que tiene un pues un coro muy perro yo pienso que muy grabable muy muy catchy aunque no necesariamente está sencilla si es algo de lo que también se le quedó a la gente mucho así es característico intocable Luis Padilla los coros catchy mucha letra muchas palabras pero ese es el estilo también de de Luis Padilla de componer y ha hecho esa fórmula que que se ha dado para de intocable y y Padilla que se ha dado Tú no sabes qué es amar, por eso quieres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Y de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Tu maldad y tu soberbia lo teñiste de tristeza Con tus mentiras me dejaste por tendir el corazón Sin llorar y yo no lo mereces Con lo más que amarte y enredarte por cumplir Las heridas que me dejas sanarán pasando el tiempo Con tu grande cantidad que también te arreglar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy Y no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque si es el destino sentirás la soledad Y es tu maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y eso será tu castigo Si te va a hacer llorar cuando te enamores Si te va a hacer llorar cuando te enamores Sin llorar y yo no lo mereces Con lo más que amarte y enredarte por cumplir Las heridas que me dejas sanarán pasando el tiempo Con tu grande cantidad que también te arreglar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si me vas a recordar porque el amor que yo te doy Y no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Si te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque si es el destino sentirás la soledad Y es tu maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Te van a lastimar como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque si es el destino sentirás la soledad Y es tu maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y ese será tu castigo Y eso se llama karma Johnny ¿Cuál ha sido la experiencia más importante que te ha dado el público? Como integrante de Intocable A veces habla más Enrique, habla más René Y no sé, no conocemos tanto otros puntos de vista Yo creo que para mí, bueno yo tengo como Ya voy para, bueno con Intocable desde que iniciamos Pero yo tengo como 27 años de ser músico Pero pienso que más que nada La gente me ha dado ¿Cómo se dice? Han sido, no sé cómo decir, como fan pero fiel Conmigo siempre Porque ha estado en diferentes agrupaciones Y siempre me han visto igual Siempre me han visto igual y siempre me dan El apoyo El apoyo Siempre me dan el apoyo Mucha gente dice que tú eres el más chingón para tocar el bajo cesto ¿Tú qué opinas de esa gente? Bueno, no, todo el medio como 5 5, 6 Pero no, I mean Yo digo, para mí es algo que Mucha gente ha dicho eso Pero para mí yo siempre he sido fan Sigo siendo fan de muchas agrupaciones Y muchos músicos ¿Hay algún bajo cestero así que este güey toca mejor que yo? Eddie Van Halen ¿Ah? Eddie Van Halen Ah, yo no, lo he oído tocar la guitarra El bajo cesto no, no me ha tocado No, Cornelio Reina Es uno de los más grandes que Cornelio Cornelio Reina ¿Tocaba chido, Cornelio? Muy cabrón Yo no pensé que nomás componía chingón Y él tocaba así puro para abajo Como Mucha gente Mucho En estos días Muchos usan ¿Cómo se dice? En inglés puede decirlo La onda de guitarrista Para abajo y para arriba Por eso no Pero el nombre Tocaba bien rápido Era muy cabrón Otra de las rolas que se quedó en el catálogo de las radios Y que uno hace siempre encuestas, las pruebas Y siempre aparece ahí como clásico Es la de sueña ¿No lo siente usted así? O sea, como que no se pueden ir De no tocar A lo mejor hay rolas que pueden no tocar En un evento Pero esa no Esa es la despedida Esa es la Cada noche la despedida Es el último tema De la noche Y la despedida Y se siente Es como cuando se abren Todos los sentidos Y se siente como muy sensible El público y el grupo Y hay una conexión increíble Al escuchar los acordes Como empieza Sueña Y es algo Es una experiencia muy bonita Seguimos cantando Seguimos cantando Toma en la noche Toma mis manos y abrázame si puedes No me dejes solo Escucha en la noche Escucha en silencio Mirando tus ojos Quiero que sepas esta noche Mi corazón Que yo con amor Se subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré de tus brazos Porque te amo Y yo con amor Yo quisiera esta noche Robar de tus labios Un sonro de vida Para mi corazón Y yo con amor Me subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré de tus brazos Porque te amo Porque te amo Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado esta primera edición de Pepe Studios dentro de Pepe Sofis y pues quién mejor que Intocable, uno de los grupos pues que son ejemplos a seguir en todos los sentidos, innovando, tocando y grabando por una calidad muy superior a lo que se acostumbraba y por algo tienen tantos años marcando el rumbo de la música norteña. Obviamente Intocable la trae. Muchachos y muchachas suscríbanse al canal, ya saben póngale también ahí pues la manita arriba, que si la campanita, como este especial vienen muchos más, pero obviamente pues tenemos que seguir creciendo. Así es de que sigan con Pepe Sofis.